¿Qué es el Departamento del Departamento? Una cosa que yo no fui testigo pero que me han comentado es que hubo ataques a periodistas y sencillamente una agresividad muy fuerte contra ellos. En ese sentido me parece que es una barbarie el que no se respete a cualquiera, por sus ideas y sencillamente cada uno tiene derecho a expresar sus opiniones en torno al proceso que estamos viviendo o en torno a los conflictos que hay. Me parece que es una barbarie el que sigamos por este camino. Yo espero que en el futuro toda la gente que participa lo haga de una manera civilizada, no a los salvajes. ¿Han casi demostrado con este paro de que cualquier cosa o arremetida contra la región siempre va a estar fuerte y pendiente de lo que pasa? Pues a ver si en el próximo gobierno también procedemos de la misma manera. Ahora es fácil. ¿Por qué? Porque se ha creado como una especie de costumbre. Si queremos conseguir algo a base de violencia, a base de cortar las carreteras, a mí me parece que esto no puede continuarse en el futuro. Los conflictos sociales no pueden solucionarse como nos estamos solucionando ahora. ¿Usted cree que este conflicto ha servido como para que el gobierno central apruebe en todo plazo las partidas para el gobierno regional? ¿O como muchos lo ven de repente que esto ya se iba a dar ya? Yo no sé, tampoco conozco el trasfondo de por qué el gobierno emitió el decreto 012, que en cierta manera paralizaba nuevas obras o las obras que estaban en ejecución. Creo que en ese sentido, bueno, pues la protesta ha servido para que continúen las obras como la avenida industrial o el saneamiento ambiental en determinadas zonas de Chimbote. Eso me parece que es importante. No he escuchado las declaraciones de César Álvarez, no he escuchado. Solamente podría decir que, bueno, que algo se consigue así con la fuerza. Pero yo siempre he sido partidario de que más allá de la confrontación vayamos a la negociación, que nos sentemos en una mesa. ¿Era necesario este paro, paralizar 12 horas de la ciudad, incomunicar dos distritos, dejar varados a cientos de pasajeros? Bueno, concretamente yo tuve ayer la visita de dos personas que tenían cita en el hospital de Neoplasicas y la perdieron, sabiendo cuán difícil es conseguir esas citas, sencillamente porque estuvo cortada la carretera. En ese sentido, creo que pagan justos por pecadores. Y eso me parece que es una injusticia contra aquellos que tienen derecho a transitar de una manera normal por las carreteras del país. A lo mejor desde el punto de vista político era necesario, pero en fin, no podría decir más. No podría decir más.